El objetivo de esta actividad es el estudio sobre la relación entre la salud y el rendimiento escolar. Hemos realizado un estudio anónimo en el que hemos recogido los datos del peso, la altura, el oxígeno en sangre y la tensión arterial, tanto máximo como mínimo. Primero lo hemos realizado en reposo y luego después en actividad física. Se lo hemos realizado a los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO. En una ficha hemos recogido los datos sobre los hábitos de alimentación, actividad física y la organización de estudios.